No sé si habéis oído, había un verdecillo en las ramas altas del árbol, en lo que se denomina percha. Estaba ahí cantando, era un verdecillo macho, por eso ese trino tan largo, y era el canto que utiliza para atraer a las hembras. Pero pensemos una cosa, ¿por qué el pájaro estaba en las ramas altas del árbol, donde es fácil de ser visto y es fácil de ser oído? Es decir, el bicho estaba en un sitio muy visible, en vez de esconderse y tal, no, 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 lo estaba haciendo en un sitio muy visual, donde se podía ser oído perfectamente. Es decir, está sacrificando la posibilidad de ser predado sobre el poder conseguir aparearse. ¿Por qué le da prioridad aparearse sobre ser predado? Es porque en la naturaleza, el día a día de los animales, el fin último de los animales, no es sobrevivir en sí, sino transmitir sus genes a la siguiente generación. Por eso ahí lo que está haciendo el animal, aunque a riesgo de ser predado, está priorizando el encontrar pareja para poder reproducir la especie, que se pueda reproducir la especie, sobre el que se lo puedan atraer. Es una de las cosas que se puede atraer. Es una de las cosas que mucha gente no tiene bien planteado. La gente piensa que el fin último del animal es ir sobreviviendo día tras día. No, en sí no. Es el poder transmitir sus genes a la siguiente generación. En función de esto que he comentado, quería añadir una cosa más. Y es lo que hablaba de querer transmitir los genes a la siguiente generación, que es el fin último de cualquier especie. Por eso muchas veces, en muchas especies, el instinto maternal es por parte de la madre y no tanto por parte del padre. Porque la madre es la que hace una mayor inversión energética con el óvulo. Porque producir espermatozoides es muy barato energéticamente, pero sin embargo producir óvulos es mucho más caro. Entonces, como las madres son, las hembras son las que hacen esa mayor inversión, son las que tienen más desarrollado el poder transmitir los genes, esa sensación de pérdida, de ostras, que he invertido mi energía aquí de manera improductiva. De ahí es donde viene un poquito el tema del sentimiento maternal que muchas veces los padres no tienen.